La guerra tan llena de papas queriendo olvidar Pero ni las copas de Dios a ver que las tengo Si salgo a la calle buscando un sueño, buscando un amor Que no es imposible, mi fe no me acepta, te mató el dolor No quiero fijarte, ni espero que lo vayas, vuelve a pararte Si acabo mi vida, no te haré un romance Si acabo mi amor Si acabo mi amor, no te haré un romance Y no te haré llorar Pero es que en mi vida jamás he llorado Por un día, ya que es imposible Y no te haré llorad Señor cabernero, sígame otra copa Ya que olvidó No quiero fijarte, ni espero que lo vayas, vuelve a pararte No quiero fijarte, ni espero que lo vayas, vuelve a pararte Si acabo mi vida Si acabo mi vida, mataste un romance Si acabo mi amor Si acabo mi amor Si acabo mi sueño, lleno de tristeza Quiero llorar Pero es que en mi vida jamás he llorado Por un día, ya que es imposible Pero es que en mi vida jamás he llorado Si acabo mi amor Si acabo mi amor Si acabo mi amor Si acabo mi amor ¡Gracias!